¡Suscríbete! Salva Fuentes Martínez y soy maestra jubilada con nueve años de haberme jubilado y actualmente estoy colaborando con ayuda de otras cuatro compañeras mujeres, la coordinación de la cocina comunitaria. Bueno, mi nombre es José Arenas López, tengo 38 años, como parte del colectivo Vinicubi y actualmente soy responsable de un proyecto de radio comunitaria. Salva Fuentes Martínez y soy maestra jubilada con nueve años de hoy. Muchas familias están bajo el aire, en este momento hay mucho aire. Hace 15 días hubo un aire muy fuerte de más de 250 kilómetros por hora. Pues ahorita lo que a mucha gente le hace falta es resolver muchos problemas en cuanto al apoyo que dio el gobierno. Hay muchos pendientes todavía con gente que le retiraron fondos de su tarjeta, con personas que le dieron una categoría, un dictamen y ameritaban un dictamen diferente. Entonces, eso es el ejercicio que vamos a hacer. Lo que les comentaba Gibran, han oído hablar del INEGI. El INEGI es un instituto a través del gobierno que pasa y hace encuestas para saber sobre la población. Entonces nosotros vamos a hacer una encuesta sin ser el gobierno. Bueno, yo creo que hay sociedades civiles, ONGs, que pudieran estar interesados en apoyar a la comunidad, pero no saben cómo. Y a través de esta información, que sea visible, que sea muy práctica, esas mismas organizaciones pueden contactar a los posibles beneficiarios de poder ayudarles con algo de una manera. Yo creo que en esa medida va a ser muy útil, porque además es una herramienta que nosotros nos vamos a apropiar y podemos hacer otras encuestas, hay otro tipo de sondeos tal vez que beneficie a la comunidad. Ya va a depender más de los actores de la comunidad que le den ese plus para que nos pueda servir a todos. Bueno, yo creo que este ejercicio de levantamiento nos va a permitir como ahora generar entre nosotros un equipo que pueda apropiarse de esa herramienta, pero también cómo recoger, organizarse con otro equipo, cómo recoger toda esa información que necesitamos en torno a los temas principales. Y pues la información es poder, para poder decirle a las instancias con las que se tengan que hablar, estas son nuestras necesidades reales. ¡Gracias!